Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y subo videos sobre yo y se saludo todos los lunes y jueves así que por favor suscríbete y activa la campanita ahí abajo para que me ayudes a luchar contra el algoritmo de YouTube Hoy vamos a hablar del jabón de sufrir, tengo uno por aquí y esta soy yo agarrando el jabón con un poco de asco porque no quiero que mi mano se quede bien pero no dejo, que me acabo de bañar entonces pues básicamente esto se utiliza para pieles grasas, problemas de seborrea, acné, puntos negros, etc yo por ejemplo no lo utilizo en la cara porque mi piel es mixta, sensible entonces me la reseca mucho pero me gusta usarlo cuando tengo brotes como por ejemplo en esta área para desostruir el área, para que no queden obstruidos los poros, para limpiarlo muy bien, para ir eliminando las marcas y todo esto es importante que si tengas la piel grasa, trata de usarlo una o dos veces a la semana en realidad porque es un poco agresivo este jabón, es bastante agresivo y trata de usar la hidratación adecuada porque si sufres de tener piel grasa y la atacas, la piel se va a defender generando más grasa y tapando más los poros así que si te puede ayudar un poco a estimular la generación de colágeno a desinflamar, a quitar toda esa basura que tenemos en los poros pero hay que usarlo con medida porque la piel dice me agregas pues genero más grasa me fastidias pues genero más grasa me miras feo pues genero más grasa y así es como terminamos con los poros obstruidos también, no solo funciona para la gente cuando tiene puntos negros porque bien podremos usar el jabón solo en la nariz una vez a la semana para evitar los puntos negros y funcionaría muy bien sino también como les digo en zonas problemáticas como el escote, la espalda que hay personas que tienen muchísimo a tener en la espalda y ya estas son unas zonas que normalmente no enseñamos pero podríamos utilizarlo una o dos veces a la semana allí bastante bien y luego hidratarnos porque es muy importante hidratarse muchas veces no nos hidratamos otras partes del cuerpo que no sean la cara o las manos así que es igual de importante también para que no vayan quedando marcas y lo bueno es que también se puede utilizar en el cuero cabelludo puedes ir a tu herbolario de confianza y comprarla donde sufre es muy muy económico él va a traer unas instrucciones pero básicamente también lo puedes utilizar si sufres de ceborrea en el cuero cabelludo pero el cabello es algo delicado a mí no me gusta maltratarlo entonces allí yo te recomiendo que solo luces una vez al mes si sufren de mucha ceborrea como para no resecarlo no maltratarlo y todo esto pero las personas que sienten que tienen mucha 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 grasa podrían utilizar un poquito del jabón de azufre en el cuero cabelludo y eso va a ayudar a que se les quite la ceborrea y también mucha gente lo utiliza en la piel para evitar furúnculos gente que le salen muchos furúnculos utilizan este jabón de azufre para irlos quitando y descamando un poco la piel como pelando como forma de peeling y también es excelente para evitar los hongos en las uñas o los mismos hongos de la piel así que ya sabes tener tu jabón de azufre en casa y romper el vidrio en caso de emergencia no lo uses siempre porque es un poco agresivo pero utilizarlo unas veces a la semana te podría ayudar con todos estos problemas que te he nombrado el día de hoy bueno chicas y chicos espero que les haya gustado y si ustedes conocen otros usos de jabón de azufre háganmelo saber abajo en la cajita de comentarios siempre me gusta leer sus comentarios y los respuestas así que los leo y nos vemos en un siguiente video chau